Hola Géminis, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y muchísimas gracias por estar aquí. Y si eres nueva o no a mi canal, te doy la bienvenida a este nuevo horóscopo del amor para este mes de mayo del año 2024 para tu signo. Si estás viendo mis horóscopos por primera vez, primero quiero comentarte que esta lectura está hecha en dos partes. La primera parte está dedicada a aquellas personas que estén pensando en alguien en estos momentos y quieren saber qué pasará con esa persona y en esta conexión durante este mes. Y la segunda parte está dedicada a aquellas personas que están solteras o solteros, no están pensando en nadie y quieren saber qué viene en el amor para este mes. Ya te he dejado los enlaces directos en la sección de comentarios y en la descripción del video para que puedas saltar directamente a la parte de la lectura que prefieras ver. Y claro que puedes ver ambas partes si así lo prefieres. Recuerda que esto es un interactivo de tarot y no es una lectura personalizada. Así que si hay algún mensaje o todo el mensaje no resuena para ti o no encaja con tu situación, mi recomendación es que dejes pasar esos mensajes porque probablemente están destinados a otras personas que también están viendo este video. Si quieres hacer una lectura personalizada conmigo o quieres conocer cuáles han sido los mazos de tarot que he utilizado en este interactivo, ya tienes toda la información que necesitas disponible en la descripción del video. Y bueno, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a ver qué te depara el amor para este mes. Bueno, Géminis, vamos a comenzar con los mensajes. Como siempre empezamos con los signos astrológicos primero. Tenemos por aquí signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. También, bueno, esos son los únicos signos que están destacando los guías en esta ocasión. No quiere decir que de repente no estés pensando en una persona que tenga otro signo, pero este es como el más destacado. Así que puede ser que esta persona en la que estás pensando tenga uno de estos signos en posiciones importantes de su carta astral. Repito, Tauro, Virgo y Capricornio. A ver, Géminis, siento que para muchos de ustedes no están en contacto con esta persona en la que están pensando en estos momentos. Tenemos aquí la carta de duelo, tenemos aquí la carta de la soledad y tenemos la carta del 5 de pentáculos y el 8 de copas. Así que siento que quizás esto fue una conexión que se terminó entre ustedes dos, independientemente de cuál haya sido la naturaleza de la conexión. Ya sea que hayas estado en una relación con esta persona o no, sea una amistad o sea casi algo, lo que sea. Siento que muchos de ustedes no están actualmente en contacto con esta persona en la que están pensando. Sin embargo, siguen pensando el uno en el otro y siento la energía con la sota de copas de que esta persona... Sota de copas, perdón, sota de espadas. Siento con la energía de la sota de espadas que esta persona sigue pendiente de ti. Es posible que estés espiando tus redes sociales, viendo tus fotos, viendo si estás con alguien. Ese tipo de cosas, como buscando información sobre ti. Con la energía del 3 de copas siento que puede haber interferencias de terceras personas en esta conexión actualmente. Es decir, si tú estás con una pareja actualmente o esta persona tiene pareja actualmente, esta puede ser una de las razones por las cuales no hay contacto entre ustedes dos. Si tú no tienes pareja y esta persona no tiene pareja, entonces la energía del 3 de copas me estaría indicando que hay como un deseo de volver a verse, de volver a quedar, de recordar los momentos felices que vivieron juntos y como de alguna forma con nostalgia, ¿no? Porque me sale la energía de la soledad. Entonces siento que hay como... Y también me salió esta carta en el fondo del mazo que es la energía de nostalgia. Entonces siento que esta persona primero te echa mucho de menos, Géminis. Aunque no te lo diga, puede ser que sea una persona orgullosa o le cuesta expresar sus sentimientos o no quiere que sepas esta información porque de repente se hace una película en su mente de que eso te daría poder sobre ella o sobre ella. Pero esta persona realmente te echa de menos, ¿ok? Con la energía del duelo y la energía de la soledad. Siento que esta persona echa mucho de menos tu energía en su vida. Es una persona que ahora mismo, incluso si está rodeada de personas, no se siente completamente a gusto o no se siente completamente comprendido o comprendido. Y la energía del duelo, yo siento que esta conexión le ha dolido mucho más a esta persona de lo que tú te imaginas. También me salió la carta de lo que siento por ti es real. Este oráculo lo diseñé yo, no está a la venta en estos momentos y no lo van a conseguir en ninguna parte porque lo diseñé yo. Por si tienen curiosidad de dónde saqué esta carta. Y con la carta de lo que siento por ti es real, puede que algunos de ustedes hayan cuestionado si esta persona de verdad los quiso o de repente tenía otras intenciones contigo o era todo manipulación o todo era falso o todo era como un truco para que tú cayeras en sus redes. No sé por qué está saliendo tanto ese mensaje, pero con lo que siento por ti es real, es posible que muchos de ustedes hayan cuestionado que esta persona realmente las intenciones que tenía o hayan cuestionado que realmente lo que haya sentido por ustedes haya sido verdadero. Si no, quizás algunos de ustedes piensan no, de repente sintió atracción física por mí y ya está. O de repente esa persona cree que siente algo por mí pero en realidad no lo siente. No sé, no sé por qué está saliendo esto, pero hay como una energía de tu parte, Géminis, de que cuestionas la veracidad de los sentimientos de esta persona hacia ti y los guías están validando que si esta persona sí te llegó a decir que te quería, si te llegó a decir que te amaba, si te llegó a decir que tú eras muy importante para él o para ella, los guías están confirmando que no estaba intentando manipularte con esta información, que de verdad esta persona se sentía de esta manera hacia ti. Pero con la energía de la torre siento que pasó algo entre ustedes dos. Para algunos de ustedes fue una ruptura, para algunos de ustedes fue un malentendido, una discusión o puede ser que en el momento en el que ustedes conectaron quizás querían ambos cosas diferentes. El punto es que esta persona se siente fuera de tu vida en estos momentos y eso lo veo con la carta del 5 de Pentáculo. Esta persona se siente sola, siente que ya no forma parte de tu vida, siente que quizás tú ya estás en otra etapa, estás en otro ciclo, sobre todo para aquellas personas que están con alguien más en estos momentos. Esta persona siente que ya simplemente no tienes espacio para él o para ella en su vida. Sé que suena un poquito difícil este mensaje, un poquito rudo, no sé si de verdad te sientes así o no, Géminis, pero al menos es la percepción que tiene esta persona sobre ti. Esta persona le sigue gustando porque los que ya me muestran el caballero de copas en el fondo del mazo sigue sintiendo cosas por ti, pero hay un pero aquí. Esta persona ya sea porque siente que tú no le correspondes o ya sea que siente que ya no forma parte de tu vida, que está fuera de tu vida, sea las razones que sea, esta persona ahora mismo está en una energía de tomar distancia de esta conexión y es como en lugar de enfocarse en ti, está intentando o está poniendo esfuerzo en enfocarse en otras áreas de su vida, particularmente la parte laboral, porque es como, o sea, con estas energías y de nuevo, sobre todo, si hay terceras personas involucradas, ya sea que tú tengas pareja, no siento necesariamente que sea esta persona que tenga pareja, es posible que algunos de ustedes sí y si no, es posible que estés saliendo con otras personas, amistades, incluso no necesariamente tienen que ser parejas, pero de repente esta persona, como te ha estado espiando, quizás ha estado viendo que estás posteando personas nuevas en tu círculo social y de repente estás sacando cuentas y llegando a la conclusión de que estás con otras personas ya, entonces, sea cierto o no, esta persona está optando por por poner esfuerzo en enfocarse en otras áreas de su vida, porque ve como que hay pocas probabilidades de que algo entre ustedes dos pueda funcionar, sobre todo si tú fuiste quien terminó la conexión o sobre todo si ya tú diste a entender o ya pasaste la página, aunque no sea así, porque de repente si estás aquí y estás pensando en esa persona, es posible que no te sientas de esa manera, pero al menos lo que le estás transmitiendo a través de tus acciones a esta persona es que ya pasaste la página, entonces esta persona también está haciendo como un esfuerzo para hacer lo mismo. Si estás bien con la persona en la que estás pensando, Géminis, y todo va maravilloso, todo va color de rosas, todo va perfecto, se gusta mucho, se atrae muchísimo y están pendientes el uno del otro, este mensaje que acabo de dar no está destinado para ti, está destinado para otras personas que sí resonaron con esta situación. Eso es lo que tengo que decir para las personas que están pensando en alguien del signo de Géminis, vamos a ver qué les separa el amor a aquellas personas que no estén pensando en nadie, están solteras y solteros y quieren saber qué viene en el amor para este mes de mayo para el signo de Géminis. Tenemos por aquí la sota de bastos, tenemos por aquí la energía del 8 de bastos, tenemos la energía del 10 de bastos, wow, cuánta energía de fuego, tenemos la energía del sacerdote, tenemos la energía del 5 de bastos y tenemos la energía de la templanza, hay una necesidad de encontrar algún tipo de balance y equilibrio en estos momentos Géminis, es lo que me están diciendo tus guías, más allá de la parte sentimental o la parte de relaciones que vienen en el amor, hay una necesidad de encontrar un equilibrio en tu vida o en tus relaciones, cuando sale la templanza en las tiradas es una señal de que falta equilibrio o falta balance, entonces cuando intentamos conectar con personas en el sentido romántico y nos falta balance, realmente no tenemos la capacidad de darle lo mejor de nosotros a la persona con la que intentamos conectar o peor aún, nos puede pasar que nos fijemos en personas en las que no nos fijaríamos si estuviésemos en una tranquilidad emocional y en una paz mental, ¿a qué me refiero? Cuando de repente pasamos por una ruptura o alguien que quisimos mucho o no quiso estar con nosotros o nos abandonó o nos utilizó o de repente nos traicionó, esto obviamente nos hace sentir muy dolidos, nos hace sentir hasta cierto punto que perdimos nuestro valor o que no tuvimos nunca valor y nos afecta muchísimo nuestra autoestima, entonces somos como más vulnerables a conectar con personas que de repente validan estas creencias que tenemos sobre nosotros, entonces de repente nos atraen personas que no están disponibles para nosotros emocionalmente, cosa que si estuvieses bien y te sintieras bien contigo misma o contigo mismo, una persona que no esté disponible emocionalmente para ti no te interesaría porque sería así como ok, o sea, yo quiero estar con esta persona y le quiero dar lo mejor de mí pero esta persona está dando el mínimo esfuerzo solo me está dando mi gaja y no es lo que quiero así que bye. Entonces, hay una necesidad de encontrar un balance antes de conectar con personas nuevas, Géminis, los que me están diciendo que desde tu perspectiva hay como un deseo o un anhelo de empezar algo nuevo, es posible que algunos de ustedes incluso estén hablando con personas nuevas, conectando con personas nuevas o con el deseo de salir, conectar, conocer, viajar, no sé, pero hay como una energía de explorar la vida, de ser libre, de ver lo que el mundo tiene por ofrecerme, pero con la energía del 10 de bastos, Géminis y los que me están diciendo que tú estás en un momento de tu vida donde seas consciente de ello o no, tienes cosas que desempacar en tu mochila, tienes quizás experiencias negativas que has vivido que han afectado la percepción que tienes de ti mismo, de ti mismo en cuanto a tu valor y en cuanto a relaciones sentimentales y el amor y en cuanto a lo que estás dispuesta a no aceptar en una relación y con la energía del sacerdote, los que ya también están diciendo que ahora mismo tienes una oportunidad de aprender mucho sobre ti, de expandirte, de resolver quizás algunos temas que nunca has trabajado, que has pospuesto para distraerte en otras cosas como por ejemplo trabajar en todo tu estima, en tu crecimiento personal y es una recomendación de tus guías que te dejes esa energía que quizás le quieras dar a otras personas, a ti misma o a ti mismo en estos momentos porque con esta energía de desbalance el problema es que al principio todo parece, todo lo que brilla parece ser oro, Géminis, pero con el tiempo te das cuenta de que las cosas no son lo que parecían o las personas no son lo que parecían o de repente lo que pensaste que sentías no era exactamente lo que sentías y esto es lo que puede estar llevando a que se genere conflicto y caos en tus relaciones sentimentales, o que cambies de opinión abruptamente, o sea que de repente alguien te llamaba muchísimo la atención al principio pero luego cuando pasa el tiempo ya como que sientes que se te fue aquello que sentías y la razón por la que les puede estar pasando esto a algunos de ustedes es que la razón por la que empezaron a buscar conexiones tiene un origen de desbalance tiene un origen de de repente estoy buscando conectar con personas porque me siento sola o me siento solo o de repente estoy buscando conectar con personas porque me siento un vacío ¿entiendes? entonces estás buscando como una una especie de alivio a ese vacío o una especie de alivio a esa soledad y no estás realmente centrándote en qué es importante para ti en una relación o no te estás centrando en la calidad de las personas con las que conectas en la parte romántica y luego se pueden presentar situaciones donde te tienes que ir porque o las cosas no eran lo que padecían o el 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 efecto de alivio que te daba esa persona o esa situación con quien estabas conectando inicialmente ya no ya no tiene el mismo efecto entonces siento energía de que esto es una situación que te puede seguir pasando hasta que no encuentres un equilibrio quizás algunos de ustedes tienen que aprender a estar solas o solos sin pareja y llenar esos vacíos desde adentro antes de intentar conectar con otras personas Géminis sobre todo si te está pasando que conectas con personas pero al tiempo pierdes el interés al poquito tiempo pierdes el interés o sea de repente al principio es muy emocionante es muy divertido pero al poquito tiempo de repente te sientes diferente y pierdes completamente el interés por esa persona con la cual estabas conectando con la energía del humor los guías también te están diciendo Géminis que no te tomes la vida tan en serio no te tomes el amor tan en serio no te tomes las cosas tan en serio saca espacio saca tiempo para ver el lado bueno de la vida el lado bueno de las cosas divertirte también si has estado sobre todo invirtiendo toda tu energía en cosas que tienen que ver con tu trabajo en responsabilidades también recuerda que la parte de encontrar equilibrio no solo se refiere a lo que das y lo que recibes en una relación sino que también se refiere a todas las áreas de tu vida también tiene que haber un tiempo no solo de trabajar y responsabilidades tiene que haber un tiempo de descanso y tiene que haber un tiempo de ocio y tiene que haber un tiempo de tiene que haber un tiempo de diversión si no hay esos si no encontramos esos equilibrios en todas las áreas de nuestra vida podemos entrar en crisis muy fácilmente y como ponernos en un punto de vista muy fatalista de que la vida es extremadamente difícil extremadamente pesimista extremadamente negativa cuando realmente podemos estar pasando por una situación donde vemos las cosas desde esa perspectiva porque no hemos logrado encontrar un equilibrio todavía y estamos buscando entonces de nuevo si has estado enfocando todo tu esfuerzo y toda tu energía en trabajar 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 o responsabilidades 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 es momento también de encontrar un equilibrio en esta área ok bueno Géminis estos son los mensajes que tengo para ti el día de hoy espero que esta lectura te haya gustado y haya resonado para ti si fue así me encantaría que me lo dejaras en la sección de comentarios a mí me encanta leer cada vez que mis interactivos resuenan con cada uno de ustedes también me puedes dejar un like en este video ya que esto me ayuda mucho con el crecimiento del canal y yo lo agradezco muchísimo si quieres hacer una lectura personalizada conmigo ya en la descripción del video tienes toda la información para que puedas contactarme y si eres nueva o nuevo a mi canal te invito a que te suscribas y que actives la campana de notificaciones para que te llegue un mensaje cada vez que suba un nuevo video a mi canal muchísimas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy y espero verte muy pronto en un próximo video bye y